Ay, en los vidrios la bandera, en cebollas ha muchado coladeras y yo tengo que pagar la renta de veinte años de vivir a toda prisa sueños que parecen longaniza, por lo largo y crudo de la vista Chao, good bye, I'll read the bitch, me voy tocando todo el año a recibir molestias a otras partes y a pagar lo que debo en un enganche me voy cubriendo mis achaques, las paridas que me pican los tonales Ya con esta me despido, no, 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 hijo cae en el abismo, no, no, no Dices que acá y cuando te pasan a buscar, se te arruga la memoria universal Puro verbo con tintán, carnal, pura solidaridad del mal Lo sé y no, 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 no No, 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 no Auden obvätta Gracias por ver o